¡Suscríbete! Y al mayor de la familia de los cérvidos, a los que pertenecen los venados, los ciervos, los gamos, el alce. ¿Qué te parece? Vamos a conocerlo. Vamos a verlo. El alce americano es el miembro más grande de la familia de los cérvidos. Y a simple vista se puede ver por qué, pues con una alzada que supera los dos metros y medio de altura a la cruz y sus gigantescas astas de hasta un metro ochenta centímetros de lado a lado, este mamífero es uno de los más imponentes de todo el planeta. Un macho en plenitud no tiene depredadores naturales. Su tamaño y un peso de hasta ochocientos cincuenta kilos hace que ningún gran carnívoro como el oso grizzly, el lobo o el puma, puedan enfrentar a un coloso como el alce. Ningún animal del planeta posee una cornamenta tan impresionante como la del alce. Su peculiar forma aparenta unas gigantescas manos extendidas con las que se enfrenta a sus depredadores o a otros machos durante la época de apareamiento. El macho que gana el enfrentamiento obtiene el derecho de reproducirse con las hembras de la manada. Las mayores cornamentas de la tierra sufren una metamorfosis antes de la época invernal. Se cubren de una piel que parece terciopelo, la cual comienza a desprenderse en primavera previo a la época de apareamiento y es cuando se ven pedazos de carnaza colgando de las astas del animal. Además de sus extraordinarios cuernos, el alce tiene una cara muy diferente a la de todos los miembros de la familia de los hérvidos. Su trompa es mucho más ancha y larga, además de contar con una enorme joroba y bajo la garganta cuelga una especie de campanilla de piel cubierta de pelo. El alce casi fue exterminado por los colonizadores que llegaron de Europa. Cazado indiscriminadamente al igual que el bisonte, su población sufrió un deterioro muy grave. Actualmente existen programas de protección y reintroducción del alce en su hábitat natural, como el de mainland. Pero aún en nuestros días, y como sucede con otras especies, existe gente que continúa cazando este animal, que desde el 2003 se encuentra en la lista de especies amenazadas. La importancia ecológica del gigante de la taiga es sumamente importante, debido a que forma parte de una cadena alimenticia muy selecta. Si desapareciera, la población de especies como el lobo gris, el puma, el glotón y el oso grizzly, se vería severamente afectada. TBCN, Lucio García Estrada. Amigos, síganos escribiendo a Lucio García en el Face, para que nos pidan o elijan un animal del que hablemos. Un saludo y un abrazo rápido a Jazz Anley, una de nuestras fans, porque cumpleaños. Hasta la vista. El ameno te dicen. Muchas gracias, Lucio. Nos vemos mañana a la misma hora. Pásela bien. ¡Gracias!